Debo decir, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, se trabajó en forma conjunta. La verdad que ha superado ampliamente nuestras expectativas. Estamos muy contentos por la preocupación de los jóvenes por capacitarse. Eso creo que es lo valedero y nosotros poder gestionar, ser un eslabón en eso, en que se puedan capacitar y hoy esto acá sea una realidad. Vos bien sabés, Romina, cuando nosotros planteábamos antes en campaña lo que era capacitación. Bueno, yo la verdad que hoy podemos decir que a menos de seis meses ya estamos con tres cursos que se tuvieron que reforzar por la amplia demanda. Y bueno, también el tener un contacto fluido con nuestro secretario de capacitación, acá el compañero que está acá con nosotros presente, que pueda llevar esto a cabo, porque en definitiva él es quien coordina y responsable y nosotros acompañamos cada uno de su lugar. En este caso me toca a Bolsón poder llevar esto a cabo. La verdad que estoy muy contento y estamos muy contentos todos en realidad por ver esto, esta cargada en convocatoria hoy en este día tan gris y de lluvia. Claro. Bueno, Fabián, realmente muy importante porque sí, sabemos que el Bolsón en estas últimas décadas no había recibido, como dice Maxi, capacitaciones y formaciones laborales. Sí, bueno, eso, exactamente, sí. Romina, ¿verdad? Romina, sí, la verdad que esto a nosotros nos enorgullece. A la organización, al compañero secretario general está muy contento con esto, Nelson Racini, con la evolución y la confianza que nos está dando la UDRA nacional, el sector de UDRA capacitación a nivel nacional hacia nosotros. No es menor, no es menor, y bien lo decías vos, qué abandonada que estaba la capacitación en la localidad, en esta localidad de Bolsón. ¿Me entendés qué abandonada que está? Esta nueva conducción, gracias a Dios, la confianza que nos tiene el compañero Geneiro, conjunto con el secretario general nacional, el compañero Luis Barrio Nuevo, nos ha dado esa tranquilidad y esa seguridad de que vamos a empezar a trabajar fuertemente en lo que es capacitación. Porque si hay algo que apuesta a la UDRA nacional, es la capacitación. En todo el país. Y dejame rescatar esto. Lo que pasa acá en la localidad de Bolsón, tenemos un aula móvil que es Atenés 2 en todo el país. Una la tenemos en el sur, en Bariloche. La tenemos en Bariloche y como es seccional, delegación Bolsón, y nos corresponde, la traemos a Bolsón a hacer los cursos. Y vos fíjate, y destaco esto, acá la buena gestión de Maxi y todo el equipo, porque no es Maxi solamente, sino el equipo que hay atrás, porque es la realidad. La UDRA, esta nueva conducción, es un equipo. Teníamos 4 cursos destinados para la localidad de Bolsón. Y era la gran demanda y la gran predisposición, ganas de los vecinos. Se ampliaron y nos dieron 2 cursos más para la localidad. 2 cursos más, que no es menor. Entonces, nosotros hoy tenemos la posibilidad de capacitar 150 compañeros. En lo que es repostería, en lo que es cocina regional, cocina básica. Darles esa posibilidad a 150 jóvenes no es poca cosa. Pero, déjame destacar esto. Falta la tercera pata. Falta el sector empresario. Un mensaje, si querés llamarlo para ello, solidarizarnos un poco. Y empezar a priorizar, darle, fomentar un poco más el trabajo. Tenemos pibes que se quieren capacitar. Nosotros le vamos a dar la herramienta. Démosle la posibilidad de que se empiecen a insertar en el mercado laboral. Entonces, bien trabaja el Ministerio en eso, con los planes de empleo joven y un montón de otras cosas. Pero, a ver, tenemos que también entender que tenemos que empezar a fortalecer lo que es las capacitaciones en la localidad de Bolsón. ¿Para qué? Para llegar a la excelencia. Y volver a los tiempos anteriores donde teníamos la excelencia en el servicio. Donde un cocinero te sacaba platos espectaculares, el mozo te atendía a un nivel 5 estrellas. Y Bolsón tiene esa capacidad. Lo puede hacer. Sí, muy importante lo que mencionáis. Bueno, esto de poder maxiarticular desde las instituciones, tanto municipio, oficina de empleo, cómo estos jóvenes van a ingresar al campo laboral, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante, y como lo comentaba hace un momento, nosotros nos debemos abstraer de cualquier diferencia, motivación personal, ideológica, a los que temporalmente, porque es temporal, nos toca estar a cargo de alguna institución o al frente. Acá el bien común son los compañeros, el bien común son los vecinos, entonces nosotros debemos articular con las otras instituciones, y bueno, ver esto, creo que es un paso, es un pequeño gran paso, y como decía Fabián, en base a la buena gestión, se va ganando también una confianza, ¿no? Bolsón, porque muchas veces ha pasado que no hemos tenido, no han llegado presupuestos o algo, por falta de rendición, por falta de claridad. Bueno, en este sentido, como bien dice Fabián, hay que ser totalmente transparente, totalmente claro, y aparte la convocatoria, si están jóvenes que estuvieron acá es porque hay credibilidad en la institución, ese es el punto, si no, no viene, si el joven ve que cuando mucho se fustiga hoy al joven que no quiere hacer nada, esto es una muestra de que los jóvenes quieren capacitarse, y hay una persona que se quiere capacitar, que está motivada, hay que darle una mano, hay que ayudarla, hay que incentivarla, porque en definitiva son quienes van a regir después los destinos de esta localidad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.